Vamos a comenzar esta nueva media hora de informaciones con una crisis latente, Solaya, en el sector de la salud que cada vez tiene más enfermeros y más auxiliares de enfermería que deciden dejar la profesión buscando una meta, mejor remuneración. Tienes razón, y peor aún, muchas personas capacitadas no logran obtener su certificación, pues el examen en Massachusetts es solo en inglés. Nuestro compañero Sebastián Agudelo nos cuenta cómo enfrentan esto los hispanos. Veamos. Los hospitales en Massachusetts cuentan con una carencia de personal en enfermería debido a lo complejo que es lograr el examen de auxiliar de enfermería certificado, CNA, por sus siglas en inglés. Hay unas barreras que están intrínsecas además de lo que es el idioma. Creo que en parte mucho de ello también es conocer el proceso de aplicar, conocer el proceso de prepararse y el acceso económico a los diferentes materiales para prepararte para el examen para mí es crucial. Jan Iris es una de las hispanas que ha logrado entrar a una de las universidades más prestigiosas en Boston, pese a la barrera de admisión. Bueno, claramente el primordial para mí es el idioma. Es una realidad. Cuando te crias en un país que no es este y aprendes hablando español, es tu primer idioma. Piensas en tu primer idioma y es un reto hacer esa traducción mientras estás hablando con personas. Es un reto al momento de escribir. Pese a que muchos migrantes tienen experiencia profesional, lograr una certificación que exige el estado de Massachusetts ha dejado a más de uno por fuera. Creería que son muy importantes que se creen diferentes estrategias. Por ejemplo, brindar recursos adicionales en el área de preparar estos enfermeros que ya traen el conocimiento técnico, pero necesitan únicamente como esa ayuda adicional en el idioma. Diana estudió medicina en su país. Hoy es investigadora científica en Boston y dice que otro de los retos de los hispanos es adaptarse al sistema de salud norteamericano. Afuera del país tenemos otro método de estudio diferente, pero pues sí, siento que sí son exámenes complicados para pasar. Aunque muchos quisieran obtener el examen de certificación en español, quienes ya han pasado por ahí dicen no sería conveniente. No creería porque igual si uno viene a Estados Unidos va a ejercer medicina en inglés, entonces no veo mucho beneficio en cambiarlos a otro idioma, porque eventualmente vas a practicar en inglés y tus pacientes se van a hablar en inglés. Según un informe de Massachusetts, cerca del 30% de los trabajadores en salud son migrantes. En Boston, Sebastián Agudelo Gómez, Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra.